¿Qué es la vida de mis orígenes? Yo tengo que hablar no solo de mis padres, porque tuve una ventaja, porque me formé en un esquema en que existiendo mis padres y teniendo una vida absolutamente normal desde el punto de vista de la relación conyugal, yo me crié en la casa de mis abuelos, de mis abuelos paternos. Entonces las influencias, tanto genéticas como de formación, del conductismo de que hablan los psicólogos pedagógicos, fueron por esas dos vertientes. Mi padre era funcionario de la entonces Caja Nacional de Ahorros, hoy día Banco del Estado. Y por las circunstancias de su cargo, él se desempeñaba en Valdivia cuando yo fui su primer vástago. De tal manera que soy valdiviano, de lo cual me siento muy orgulloso, prácticamente por casualidad. Pero esta circunstancia de haber nacido en Valdivia significó que asumiera, y por ahí ya hubo una presencia de ese destino, una bronquitis que me ha acompañado toda la existencia. Y el médico en esa época, estamos hablando de la década del 30, del siglo pasado ya, los médicos le dijeron a mi madre que yo en una ciudad tan hermosa pero tan húmeda como Valdivia, nunca me iba a mejorar. Entonces, mi madre me trajo a Santiago, y allí me quedé en la casa de mis abuelos, de donde no salí nunca más, hasta que me casé, hasta que me casé por primera vez además. Y entonces, ese fue el ambiente en que me formé y recibí, me siento muy orgulloso yo, alguna vez en alguno de los libritos que he publicado, se lo dediqué a mi madre, pero también a mi segunda madre que fue una tía, mi tía Lidia, que mi madre me dio la existencia física, mi tía me enseñó a leer y las cuatro primeras operaciones. O sea, me metió en el mundo de la cultura, que es otra manera de nacer, de tal manera que me he sentido con dos madres, con dos familias y muy rico en eso. De parte de mi familia paterna, prácticamente no tengo antecedentes con relación política. Una militancia de mi padre, pero una militancia muy pasiva en el Partido Radical. En el lado de mi madre, hay un poquito más, pero no demasiado, por lo menos no tuvieron influencia en mí. Mi abuela, que fue funcionaria de Correos, fue dirigente de las Damas Radicales, y eso le dio, digamos, un cierto rol político, particularmente en la emergencia propiamente tal del Partido Radical como conductor de gobierno, con el gobierno de Pedro Aguirre. Pero no más que eso, pero un medio hermano de ella, don Vicente Adrián Villalobos, fue senador y fue ministro de don Arturo Alessandri y de su primera administración. Gracias. 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 Gracias.